Yo si te quiero mucho, tu no me quieres nada Yo suspirando por tu cariño y tu tan solo despreciando mi amor Si es mi querer sincero, porque no me haces caso Mira que sufro, mira que muero, si no me das el corazón En mi vida tu desprecio, es causa de mi dolor Yo sufriendo por tu culpa y tu despreciando mi amor Si es mi querer sincero, porque no me haces caso Mira que sufro, mira que muero, si no me das el corazón Yo si te quiero mucho, tu no me quieres nada Yo suspirando por tu cariño y tu tan solo despreciando mi amor Si es mi querer sincero, porque no me haces caso Mira que sufro, mira que muero, si no me das el corazón En mi vida tu desprecio, es causa de mi dolor Yo sufriendo por tu culpa y tu despreciando mi amor Si es mi querer sincero, porque no me haces caso Mira que sufro, mira que muero, si no me das el corazón Mira que sufro, mira que muero, si no me da el corazón Mira que sufro, mira que muero, si no me da el corazón Gracias.